Dios me lo bendiga amiguita y amiguita de Jesús. Muy buenos días. Bueno, en esta mañana le traigo la manualidad que es sobre debemos hacer agradecido. ¿Con quién debemos hacer agradecido? Es con Dios. Bueno, estos son los materiales. Cartulina, esferográfico, marcador, acuarelas, roja y amarilla o si no también puede ser al gusto de ustedes. Y tijeras. Bueno, aquí voy a traer a la mitad de una cartulina. Lo que vamos a hacer es hacer una flor. Y de adentro de la flor vamos, con nuestros deditos vamos a hacer el puntito que va en el centro. Como que vemos aquí. Sí. Cerramos la amarilla. Y destapamos la roja. Y con esta vamos a hacerle los pétalos. ¿Sí me ven? Bueno, vamos a hacer aquí la forma de una florcita. Pero bien grandecita porque adentro de los pétalos vamos a estribir. ¿Sí? De la forma que como debemos ser agradecidos con nuestro Señor. Todos los días hay que ser agradecidos con nuestro Dios. Con la ayuda de papitos la podemos realizar. ¿Sí? Bueno, es muy divertido. Ahora estamos jugando con pinturita. Es muy divertido así. En todo momento debemos de ser agradecidos con nuestro Dios. Y nos queda así. ¿Sí ven? Pero yo ya traje la manualidad avanzada. Como la que vemos aquí. Nos queda así. ¿Sí la ven? Debemos ser agradecidos. Por la comida. Gracias Señor por los alimentos que nos da día a día. Por la familia. Gracias Señor por mi familia que la tiene sana y nos permite un día más de vida. Por la Biblia que nos dejó por enseñanza. Para que así mismo sigamos la ley de Él. Por la ropa. También hay que ser agradecido con Dios. Porque por medio de Él. Este, nos vestimos. Tenemos vestiduras. ¿Ya? Y por la iglesia. Porque tenemos un templo sagrado para nuestro Dios. ¿Sí? Así debemos hacer agradecidos. No solamente por estas cinco palabritas que están aquí. Sino por todo. ¿Sí mi niño es de Jesús? Aquí les comparto el versículo que se le encuentra en Salmo 104. ¿Sí? Lo vamos a leer. Nos dice. Entrar pues. A ver. Entrar por sus puertas. Con acción de gracia. Y sus atrios. Con alabanza. Alábalen. Bendice su nombre. Por todos los siglos. Hay que bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todos los siglos. Así que mi niño de Jesús. Esperamos su malvanidad. En el grupo de amiguitos de Jesús. Dios me lo bendiga. Conmigo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!